Hemos visto esto antes. Es un código que usan ustedes en la casa. ¿Significa asesino o algo así? ¿Quieres hablaros al respecto de Montana o quieres hacer un viaje corto al centro de detención? Está bien, te lo voy a confesar. Estuve en la cárcel una vez. Sáquenlo de aquí. Vamos. Bueno, váyanse todos al diablo. Y no me toquen, por favor, que quiero hablar con este señor. ¿Sabes qué hacen? ¿Te dicen todo el tiempo lo que tienes que hacer? ¿Qué pensar? ¿Quieres sentir? ¿Quieres ser un borrego? Como todos los demás. ¡Meh! Yo no soy un maldito criminal. Ni un maldito ladrón. Soy Tony Montana. ¿De acuerdo? Yo no soy un hell Ж Yo no soy un maldito maldito. Gracias por ver el video. 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 ¿Sabes? ¿No? No? 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¿Qué te parece, Tony? Oh, sabe bien ¿Sabe bien? Sabe muy bien ¡Qué encantador, eh! También te voy a comprar ropa Te voy a comprar trajes de 550 dólares Porque quiero que trabajes para mí Vamos a hacer... Vamos a hacer algo muy... Muy grande ¡Suscríbete al canal! Esto es el paraíso, Ginko ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta ciudad es como una mujer que espera solamente que te apropies de ella Oye, chicos, si hubiera venido hace 10 años Ya sería millonario en este momento ¡Suscríbete al canal! 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 Hola Tony Este no es el momento ni el lugar La próxima vez Haz una cita Bueno, pero mira, hay algo muy importante Sobre lo que quiero hablarte, chica Así que, ¿por qué no tomamos un par de tragos? ¿Actuamos normal? ¿Por qué no? Oye, no muerdo No, muerdo Gracias por ver el video. 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 ¿Tu esposa? Así es. Piénsalo. ¿Quieres? Quiero que realmente lo pienses. Tengo que reconocerlo, señor Sosa. Tiene todo lo que un hombre desea. Me cae bien, Tony. Usted es alguien honesto. Desafortunadamente no pienso lo mismo sobre el resto de su organización. Hablo sobre Omar Suárez. Esa basura fue reconocida por mi socio durante el almuerzo. Lo conoció hace varios años en Nueva York. Era un soplón de la policía. ¿Cómo sé yo que usted no es un chivato también, Tony? He'll figure. Me cae bien. ¡Chau. INA. Gracias por ver el video. 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 Otra gran noche en el Babilón, ¿no? Muy bien. Bien. Si nalan otro gramo, todos van a estar igual. Esa es la cuaca que te metiste. ¿Estás contenta de verme? Un poco de esperanza. No a la 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 la... ¡Gracias! 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 Voy para allá. Sigues perdiendo el tiempo, Manny. Te espero. Oye, tranquilo. ¿Quieres? Voy para allá. Coño. El jugo de Diemune ¿Vas a contestar, Frank? Hola. Está bien, sí. Iré a casa en una hora. No te preocupes. ¿Sabes lo que es un jaza, Frank? Es un puerco que no juega derecho. Tony, ¿de qué estás hablando? Yo siempre te fui leal. Pero tú, un hombre sin palabra, es una cucaracha. Manolo, mata a ese pedazo de mierda. ¡No! ¡Muere, maldito! ¡No! ¡Muere, maldito! 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 Soy un éxito. Aquí tienen. Para usted, mamá. Apuntando con el arma a alguien. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ya me oíste? ¡Muere, maldito! ¡Muere, maldito! ¡Muere, maldito! ¡Muere, maldito! Muere, maldito! ¡Muere, maldito! ¡Muere, maldito! Muere, maldito! ¡Muere, 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 maldito! No, ain't nobody tell us it was fair No love for my daddy cause the coward wasn't there He passed away and I didn't cry Cause my anger wouldn't let me feel for a stranger ¡Suscríbete al canal! 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 y ponte atento. Muy bien. Voy a enterrar a esa basura. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Para. Donnie, por favor. Dios, soy yo. Mierda. Donnie, abre la matita, fuerza. Donnie. Donnie. Jesus. Som I wasn't. Am issues. Give me a pause. Crecollo. I'm out what we say, é. I'm out what we call the world. Look what I got going on here. Cult of my name is going to stand by me. Sm Institute of Adovino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!